Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo. Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Camposantos. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto me habrá de llevar. Como no tengo el calor de mi tata, es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que brillaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto me habrá de llevar. La luz que me añade araba segunda, el camino性 marchitos de tanto llorar. Ya lo voy a dejar, me sigo con la gente aquí a mis ojos virados. Gracias.